Te pasaron, te pasaron, Rocky, Rocky, dos hombres valientes, dos de los cuatro muchachos que se lanzaron a rescatar a la jovencita que aparentemente con problemas mentales se subió y llegó hasta el centro de la viga que pasa por encima del paso a desnivel de la 27 de febrero esquina Doctor de Filló y que daba la impresión de querer arrojarse al vacío. Una altura de, estaba leyendo yo, no sé si estoy equivocada, 15 metros aproximadamente, o sea una muerte segura. Esto que estamos viendo ahora, este joven de la camisa azul y el pantalón blanco que se quita el motor y empieza a caminar y de repente se le tira encima, más el otro que está detrás, ¿cuál eres tú? El de la camisa blanca, ¿verdad? Estos jóvenes están aquí con nosotros en el día de hoy, dos verdaderos héroes nuestros y eso hay que resaltarlo, caramba, bien por él, bien por él, bien. César Nazaret Baez es ese joven de la camisa azul y el pantalón claro de 29 años de edad, mensajero de una empresa, reside en el sector de Herrera, casado y con un hijo. Y Cristiano. Amén. Y digo lo de Cristiano porque es importante, vamos a escucharlo, Abraham Israel Carrión, lo más lindo que tienen estos muchachos, ¿saben qué es? La sonrisa. Ay, sí. Me encanta, 30 años de edad, ellos están también gozando sus 15 minutos de fama, y se conocieron aquí, se conocieron aquí en el estudio, Abraham Israel Carrión, 30 años de edad, mensajero, residente de los Alcarrizos, dos hijos casados, casados. Bienvenidos ambos y enhorabuena. Gracias, gracias. Buenas noches. ¿Cómo llegaron ahí? O sea, ustedes estaban pasando y vieron la multitud, ya llevaba un rato la chica ahí aparentemente que se había reunido gente alrededor, ¿y qué pasó? Cuéntenme. Sí, aparentemente ella ya llevaba un rato porque había mucha gente, entonces la gente se van agrupando. Yo iba cruzando, yo iba a llevar un pedido para Alma Rosa, cuando llevaba el tumulto, yo pensaba, un accidente, me detengo, cuando me detengo comienzo a grabar. Típico. Yo comienzo a grabar, pero al ir grabando yo voy orando, voy intercediendo por ella y yo, padre, señor, manda a tus ángeles para que hagan la obra. Y de repente así fui. Soltaste todo. Solté todo. El ángel fue, eras tú. La gloria fue de Dios. Sí, la gloria fue de Dios. O sea, tú estabas del lado, no estabas en la viga. Cuando tú estabas orando y grabando, tú estabas hacia afuera. Sí. Y de repente soltaste el teléfono y te quitaste el casco, ¿por qué? Sí, claro, para hacer la maniobra. Por equilibrio. Yo pensaba, ay, Dios mío, si se cae el casco, le puede ayudar a salvarlo sin casco, Dios mío, ese muchacho. Pero César, cuando tú ibas caminando por la viga para tratar de atraparla y sorprenderla, ¿pensaste algo en ese momento? ¿Pensaste en ella? ¿Te iluminó Dios en algo? ¿Qué tú pensabas? Bueno, yo estaba, yo no, yo no, lo único que yo pensaba era en ella, verdaderamente. Yo no pensé en mí, no pensé en el alma. Yo pensé en su alma. Y yo dije, Dios mío, wow, Dios mío. Y tú ni siquiera pensaste en lo que ibas a hacer. Tú me acabas de decir antes de la pausa que tú no calculaste, que tú te dejaste guiar. Guiar. Me dejé guiar por el espíritu. Pero cuando yo voy, en el video se ve, cuando yo voy que me quito el casco, yo ella, para que ella no se vaya a empantar y se lanza el abismo. Ahí lo está moviendo, mira. Sí, ahí me quito el casco. Ajá. Te ves muy decidido. Claro, ahí sí. Que para que ella no se vaya a empantar. Me detengo. Ajá. Despacito. Voy al paso y ahí me le lanzo. Sí, cuando ella te vio, ya tú lo hiciste. Claro, ya tengo que perder. Claro, perder tiempo. Cuando ella te puso esa resistencia, que hizo como un pataleo que vemos en pantalla, ¿temiste en algún momento? ¿No vamos a caer los dos? No, verdaderamente no. Yo no sentí nada, 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 nada. ¿Tú te sentiste seguro allá arriba? Yo no estaba en sí, yo estaba ahí actuando, verdaderamente, yo no. Qué interesante. Y justamente en ese momento, llega la participación de Abraham. De la mano. Cuéntanos, Abraham, ¿qué te motiva a ti a también llegar al lugar para ayudar en el rescate? ¿Qué tú ves? ¿Vas pasando por ahí? ¿Qué pasa? Mira, yo voy pasando la desfileo en dirección para Rongo y veo la multitud de gente. Yo digo, wow, está pasando algo ahí. Entonces, giro para mi 27 de febrero y veo la señorita que está ahí que se quiere lanzar. Pero la veo sola totalmente. Paro mi motor, le pongo el seguro y yo hay que salvarle la vida a esa joven. Estoy en mi avenida. Pero cuando yo brinco la verja, ahí yo veo la vida de otra forma. Porque yo dije, wow. Y miro para abajo, a mí se me fue el alma. Miraste para abajo. No debiste haber mirado para abajo. Entonces, como que me mario un poco y yo dije yo, no, espérate. Y llegó el compañero aquí, el héroe. Y yo dije, ven, hablamos, ejecutamos. O sea, que tú te metiste primero que él. Yo me metí primero que él. Pero frené. Pero frené. Entonces, él vino adelante y yo me fui atrás de él entonces. Entonces, cuando él fue y le echó mano a ella. Si tú te fijas bien, en la viga, el filo, le daba por aquí. En la espalda. Ahí es que yo entro y le agarro la cintura y la pierna. Y la subo. O sea, que se te pudo haber caído. ¿Tú sentiste que se te estaba cayendo en el momento que él la subió, que te ayudó a subirla? Yo la tenía bien presionada, pero que de aquí ya era difícil. Pero el hermano, mi mímito vino a tiempo. Porque el tiempo te dio perfecto. ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando sentiste las manos de él encima de ti también? Díte, no estoy solo. Qué bueno. Ahí te sentiste segura. Y habían dos más también. Los otros dos muchachos. Sí. Hubo un compañero, qué sé yo, no lo conozco. Yo le dije, hermano, suba hacia arriba de mí, hágame apoyo. Porque cualquier movimiento, vamos los cuatro para abajo. No pensé nada de eso. Eso fue lo que vi, que se dieron apoyo uno al otro. El primero fue César y después Abraham. Y vemos, uno se quedó mirando, pero el otro se subió encima de Abraham. Y es increíble porque ustedes no se conocían. Y a María se le ha dicho que se conocieron aquí ni tampoco los otros dos. Y trabajaron en equipo. Trabajaron como seres humanos, como trabajan los seres humanos en situaciones de emergencia. Cuando hay disposición de ayudar. En situaciones de emergencia, trabajamos en equipo como tiene que ser gente valiente que no se quedó filmando. Porque ese es el problema, que hoy en día nos quedamos grabando las situaciones y no actuamos. Y eso es terrible. Y aquí hay una demostración de la diferencia que puede hacer. porque en un momento César pensó solamente grabar y gracias a Dios tomó la decisión correcta. ¿Ustedes saben si esta jovencita, qué ha pasado con ella? ¿Ustedes la han podido ver? ¿Era una muchacha muy joven? ¿Qué edad parecía tener? No, ella llegaba, no pasaba de 30. Jovencita, 20 y tanto. 20 y tanto. ¿Y ustedes saben dónde está? No. ¿Y qué ha pasado con ella? ¿Ustedes esperaron el 911? Allá. el 911, ni la policía ni la amen no aparecieron. Nosotros fuimos la autoridad ahí. Nadie llegó. Que combinamos motoritas para el túnel allá y para el tráfico allá. porque pararon el tránsito. Espérate un momentito. Espérate un momentito. Que ni siquiera la policía que estaban siempre, que tienen que estar ahí. Ni la DGZ que siempre está en esos predios. La DGZ estaba avanzando ahí pero por allá todo el mundo por su lugar. Nosotros, los mensajeros y los motoristas paramos el tránsito de lado y lado. Verdaderamente. Nosotros actuamos. Si fueron dos para abajo pues si se caía uno trataba de ayudar con la barra. Eso te iba a decir. Abajo había. Sí, había. Claro, claro. También por si acaso. Los que pararon el tránsito. Ustedes lo hablaron. Tú lo hablaste. Ustedes lo hablaron. No, nosotros hablamos rápido. Eso fue algo rápido. Eso fue una coordinación impresionante. Fue de minutos, de minutos. De verdad. Y nadie los ha llamado para felicitarlos. La gente ha estado la verdad muy asombrada y en las redes sociales han hablado maravillas de ustedes porque es verdad que lo que hicieron fue heroico. O sea, pusieron en riesgo sus vidas. Eso es una viga. Ahí no hay cualquier traspiés y te vas. No fuimos. Y sobre todo si vas a agarrar a una persona que no está dispuesta a que la agarre. Exacto. Verdaderamente. Yo mismo he recibido muchas felicitaciones, muchas bendiciones. Mi empresa me dio un risor de 5 estrellas por 3 días. ¡Epa! ¡Qué bien, Abraham! Eso. Felicidades, empresa. Felicidades, empresa. ¿Y César la tuya? Así es. Sí, no. Desde que yo llegué ellos me recibieron y el jefe mío de una vez me pasó la tarjeta de lo que tú quieras. ¡Bien! ¡Bien! Por las empresas de estos muchachos. Vamos a decirlas, las promovemos de una vez. ¿Cuál es la tuya? Maca Capilar. Maca Capilar. Ahí lo vemos en la camisa. Enhorabuena. ¿Y la tuya? CEDECOR. CEDECOR. Dos empresas, dos mensajeros responsables. Y para cerrar, como nosotros estamos en estos últimos días envueltos en una campaña con las empresas y con los socios, repartidores de algunas que están violando y bueno, muchos y mensajeros también violando las normas de tránsito. ¿Ustedes qué piensan de eso, de los motoristas que se llevan los semáforos en rojo porque ellos entienden que los semáforos no son para ellos y delante de la mía la mía no hace nada. Bueno, verdaderamente la misma Biblia lo dice, que uno tiene que sujetarse a las leyes terrenales. ¿Entiendes? Las leyes son para respetarlas. Para yo mismo, mucho antes de yo estar en el Evangelio, yo no respetaba semáforos. ¿Tú no lo respetabas? No, verdaderamente no. ¿Ustedes piensan que los semáforos no son para los motores? uno como por la rapidez, uno... Para llegar a ti. Siempre pueden pasar, Kerem. Y siempre cabe. Verdaderamente. En el caso tuyo, tú te pasas el semáforo o no, di la verdad. Siempre estoy por la línea. Por la línea, tú respetas. Y le solto a todos los motoristas. Dios mío. Muy bien, buen ejemplo. Enhorabuena a ambos. Orgullosa a sus esposas, a sus hijos también. Y mis pastores. Esos son ejemplos de ciudadanos. Mis pastores también bien. Eso es lo que debemos hacer. Enhorabuena. Exacto.